Muy buenos días, damos inicio a la mesa de trabajo, inversión en cultura y gestión, moderada por el señor José Francisco Pacheco, consultor internacional. Hola, bueno, muchísimas gracias y muy buenos días. Bienvenidos a esta sección del simposio. Básicamente, a mí me interesaría, antes de entrar en las ponencias fuertes, hacer alguna reflexión en torno al tema que atañe particularmente a este segmento. Y quizás esta reflexión podría situarse alrededor de tres o cuatro ideas que me parece importantes a valorar, por cuanto la discusión financiera en el mundo de la cultura tiene sus pros y contras. Y bueno, y a la luz de un poco la experiencia que hemos vivido en algunos ministerios, Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en algunos momentos, esto nos ha permitido valorar desde muy cerca el valor efectivo que tiene para la sociedad e inclusive para las políticas públicas, justamente el presupuesto de la República destinada a cultura. Hay como tres o cuatro cosas, les decía, que a mí me parecen relevantes comentar acá. La primera es que, por alguna razón, seguimos viendo el tema cultural como un tema residual, presupuestariamente hablando. Recuerdo que parte de la lucha por la reforma fiscal que se dio en algún momento con el Ministerio de Hacienda, cuando uno solía preguntarle a las personas en una encuesta que se hacía interna en el ministerio, sobre cuáles ministerios deberían recortarse para liberar recursos y de esta manera sostener la balanza fiscal en una cifra razonable, el Ministerio de Cultura solía ser uno de los primeros que la gente enfoca como a dónde deberíamos destinar esto. De hecho, el Ministerio de Cultura y la Cancillería solían ser dos de los ministerios que más frecuentemente considera la gente deberían tener presupuesto menor o congelado, al menos, en épocas de difícil situación fiscal. Y mucho de esto tiene que darse justamente por el valor que le estamos dando a la cultura. Es decir, la asignación presupuestaria no es un asunto aislado. Uno de los errores más grandes que cometemos es simplemente analizar el presupuesto como la variable clave. Y aquí viene el segundo pensamiento. Quizá necesitamos ser más agresivos en la forma en que estamos posicionando al sector y el valor que este representa para la sociedad. Cuando uno habla de presupuesto, en realidad lo que está hablando es del último tracto de una cadena de aspectos que deben acompañar la asignación presupuestaria. Muchas veces, y esto frecuentemente los economistas lo vemos, leamos con estas cosas, frecuentemente nos dicen, mire, yo necesito más plata. El asunto no es financiero. La perspectiva no debe ser financiera. La perspectiva debe ser más de un razonamiento económico. Es decir, yo necesito más recursos, pero ¿para qué? Y es aquí posiblemente donde está uno de los retos fundamentales en esta vinculación entre el presupuesto asignado al sector y los resultados que esperamos de él. Entonces, hay un tema, primero, sobre cuál imagen tenemos como sector y cuál valor estamos transmitiendo a nuestra sociedad. Está en el sentido opuesto cómo educar a los tomadores de decisiones, y en este caso a economistas o similares. Yo también soy economista, y no solamente soy economista, sino que trabajé en el Ministerio de Hacienda. Es decir, soy doblemente más complicado todavía que el profesor anterior. No solamente he sufrido más, sino que además hice sufrir en algún momento también a la gente. ¿Cómo hacer para que también los tomadores de decisiones reconceptualicen el valor de la cultura? Y lo posicionen en un estrato mayor al que hoy día tiene. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto, les decía, es que el manejo presupuestario es parte de una cadena mucho más grande de decisiones y de aspectos que solemos pasar por alto. Reitero, la idea no basta solamente con decir que ocupo plata. Es una plata para qué. Y ustedes van a ver en una de las ponencias que hay un mensaje fundamental de cómo en muchos sectores del sector cultura existen recursos, pero no existen ideas. O existen recursos, pero no hay voluntad política para asignarlo. Entonces, en realidad aquí la discusión financiera es una discusión mucho más amplia, mucho más enfocada, desde el punto de vista presupuestario, a asignar recursos efectivamente, a que esos recursos se sostengan en el tiempo, pero además que tengan una orientación para generar valor. Y en medio de esto, una tercera idea, y con esto concluyo mi participación, me parece fundamental también repensar el rol que tiene hoy la cultura, no a la luz de lo que hoy vivimos, sino de lo que va a ser la cultura dentro de 15 o 20 años. Cualquiera que se dé un paseo por la literatura en materia de automatización del empleo, por ejemplo, se va a dar cuenta que lo que hoy día pareciera que es un conjunto de carreras o de actividades de poquísimo valor, en teoría, medido de una forma muy economicista, en el 2035-2040 tendrá un enfoque totalmente distinto. Hablaba, por ejemplo, Oppenheimer en uno de sus libros, que la idea futuro no va a ser comprar ropa, va a ser tener nosotros las impresoras en tercera dimensión que nos hacen la base de la camisa, y el negocio está en comprar el diseño. Entonces, para poder tener, para poder ubicarnos y ubicar el sector en su debida dimensión y en su aporte económico, que es una de las dimensiones, mano la única, dentro de los siguientes 15 o 20 años necesitamos dejar establecidas condiciones hoy día. Estos son procesos de transformación que requieren que a nivel del sistema educativo pensemos distinto, en primer lugar. Y en segundo lugar, que los tomadores de decisiones también planteemos las cosas distinto y reconsideremos lo que hoy pareciera ser simplemente un sector de segunda, por el enfoque que le damos. Pero también el sector tiene que defenderse, me parece, y también tiene que darle a la sociedad o elevar el nivel de valor que hoy le está dando. Para hoy día tenemos dos presentaciones con algunas características muy particulares. La primera presentación a cargo de la ingeniera Verónica Alexandra Chamba y el máster José Daniel Flores del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, que expondrán sobre los fondos de fomento cultural como una política pública enfocada a fortalecer el sector artístico, cultural y creativo. Ellos, por cuestiones de logística, no pudieron salir del país y entonces su presentación se hará a través de Skype. En la segunda parte de esta sección estarán el máster Agustín Gómez, Laura Parageles y Mariela Álvarez, en representación del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, donde se expondrá el estudio Estimación de la Intensidad en la Asistencia a Eventos Culturales a partir de la Frecuencia y la Inversión en Cultura. Los dejo entonces con los ponentes. ¿Veronica? ¿Veronica? Espero que esta presentación sirva como una herramienta para lo que es conocimiento de la inversión cultural. Entonces, es importante para nosotros dar a conocer cómo la inversión desde el Estado para la cultura ha contribuido tanto a las industrias culturales. Por eso yo les voy a hablar un poco de esta investigación que se hizo en referencia al Fondo de Fomento Cultural como una política pública enfocada a fortalecer el sector artístico, cultural y creativo. Entonces, dentro de esta investigación lo que se pretende dar a conocer es primeramente cómo ha evolucionado el fomento dentro de las actividades culturales del Ecuador y asimismo evidenciar el impacto que esta inversión ha generado dentro de la economía nacional. Entonces, como primera parte lo que nosotros hemos realizado para esta investigación es un poco recopilar y sistematizar la normativa que vincula tanto a la institución que vendría a ser el ente rector y el Ministerio de Cultura y Patrimonio alrededor de estos mecanismos de fomento. Así también se hizo el levantamiento de información cuantitativa en donde se puede evidenciar el impacto que este ha generado en referencia al fomento frente a la economía nacional. Aquí hay que aclarar un poco que para esta investigación hemos realizado, tomamos en cuenta una metodología en donde primeramente describimos todo lo que toda la normativa que ha existido frente a este sistema nacional de fondo de fomento cultural. ¿Por qué es importante conocer la normativa que ha existido para este sistema de fondo? Porque si bien esta en un inicio se convirtió en una problemática, hoy este sistema sea institucionalizado a través de ya de una ley orgánica y sobre un reglamento que ya respalda a este sistema de fondos de fomento. Por eso aquí también parte de este análisis lo que hicimos también es realizar a través de una metodología cuantitativa es revisar los diferentes bases de datos que se generaron generaron por las convocatorias que se realizaron a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio así como también la información que se levantó frente a las cuentas nacionales a nivel nacional a nivel provincial referente a los CIUS. Entonces en esta investigación lo que se hizo es realizar un modelo de regresión lineal para determinar el impacto de las convocatorias frente a la economía nacional. Entonces les voy a hablar un poquito de cómo ha evolucionado tanto cómo ha evolucionado el Fondo de Fomento Cultural. En 1984 se tenía ya se contaba una ley de cultura sin embargo esta era regida a través del Ministerio de Educación de Cultura en donde a través de un Consejo Nacional de Cultura se crea un Fondo Nacional de Cultura denominado Fomento Cultural. Este fondo servía para emitir créditos para proyectos tanto culturales y aquellas instituciones tanto nacionales como internacionales. Sin embargo aquí se crea una problemática porque no todos los gestores y artistas culturales podían acceder a este fondo debido por las altas garantías que se dieron entregar para poder otorgar este crédito. Sin embargo desde el año 2007 es que se crea ya el Ministerio de Cultura y Patrimonio en donde se crean las primeras convocatorias tanto para proyectos festivales para proyectos culturales y festivales esto en base a una asignación de fondos no reembolsable. Esto quiere decir que se asignó para el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través de acuerdos ministeriales un presupuesto que permitiría establecer asignaciones tanto para los proyectos como los indicaba sin embargo a partir del año 2009 es donde se crea ya una política establecida dentro de la agenda nacional el fomento a las industrias culturales entonces desde el 2009 hasta el 2017 es que todo este proyecto de fomentos culturales se crean a través de convocatorias y de acuerdos ministeriales es así que en el año 2016 ya el sector cultural cuenta con una ley orgánica de cultura que respalda todos los sectores de las industrias culturales y parte de esto respalda el sistema de fondo de fomento cultural entonces en el artículo 110 de esta ley es lo que nos establece primeramente los mecanismos de asignación que se deben dar dentro de este fondo estos se realizan a través de fondos que usan ya y ya cambia la metodología de administración porque si bien en los años anteriores se realizó a través del ministerio de cultura y patrimonio hoy se cuenta con dos con dos institutos el uno que es el instituto de fomento de artes y creatividad y el instituto de cine y audiovisual estos dos institutos son los encargados de asignar estos fondos para los diferentes proyectos ya sea para proyectos culturales como para festivales entonces entonces lo que contamos ahora tenemos una ley orgánica de cultura tenemos un reglamento que respalda la ley orgánica de cultura y dentro de este reglamento también existe el respaldo para el fondo de fomento cultural a su vez ya para el 2018 es lo que se cuenta ya con un reglamento un poco más sistematizado lo diría yo porque aquí si bien se establece se establece mecanismos para la asignación y se incluyen ya los sectores para para los diferentes para los diferentes asignaciones existe se crea un nuevo reglamento en donde no no se evidencia una evaluación a esta política pública entonces se sigue convirtiendo en una problemática porque si bien se está creando una política pública desde el estado pero no hemos evaluado qué impacto ha tenido esta inversión frente a a las industrias culturales es lo que queremos dar a conocer ¿no? entonces con esta con esta con esta investigación que hemos hecho hemos podido recopilar alguna información y darle valor agregado a esta información por ello en la siguiente presentación vamos a mostrarles el impacto que estas asignaciones como es el fondo de fomento cultural ha tenido frente a la a la economía nacional en este caso de las industrias culturales haciendo el análisis desde el 2009 al 2017 como podemos ver el fomento ante la tasa de crecimiento tiene no tiene un no tiene criterios propios en donde nos pueda indicar cómo o cuál fue cuál fue el análisis que se dio para la asignación de estos de estos de estos montos a los diferentes proyectos entonces no sé aquí podemos ver por ejemplo en el 2010 tenemos una alta inversión el mismo que asciende al 82% sin embargo esta línea de crecimiento me va mostrando cómo a lo largo del 2011 12 13 y 14 esta se baja esto debido porque primeramente no han existido unos criterios definidos que permitan establecer por qué se debe de invertir este monto y no un mayor o un menor entonces como bien lo decían en un inicio no existe no ha existido la voluntad política para que estos fondos puedan tener la misma asignación presupuestaria en todos los años sin embargo a partir de 2016 donde existe ya una ley lo que se pretende es ir incentivando a las industrias culturales para que vayan creciendo es así que en el 2016 tan 2016 y 2017 podemos ver cómo esta tasa de crecimiento cómo crece el presupuesto para las asignaciones de los fondos de fomento otra de la otra de la otra parte del análisis es ver cuál ha sido el sector con más crecimiento que ha tenido referente a estos fondos de fomento entonces aquí tenemos que el sector con más inversión que ha tenido ha sido el sector de artes de artes escénicas y performance aquí podemos se pudo identificar que otro de los otro de los subsectores en donde más ha tenido inversión desde el fondo de fomento también son las artes musicales y sonoras y finalmente otro que le sigue vendría a ser el sector de cine y audiovisual que este análisis se hace referencia al análisis de regresión lineal que nosotros también hicimos aquí también podemos identificar que por ejemplo la oferta la oferta que ha tenido no sé si me escuchan bueno la oferta que ha tenido desde el 2009 al 2017 los años con más oferta que ha sido ha sido desde el 2010 sin embargo en este año no se se ve que menos del 50% han sido asignados a proyectos culturales y en cambio en los festivales aquí se puede evidenciar que este en cambio crece puesto que de 90 festivales se recibieron se asignaron presupuestos a 74 otro de los otro de los años en donde más oferta se ha tenido fue en el 2016 y aquí también tenemos tenemos una problemática porque solo de 1,342 proyectos recibidos solo se asignaron a 116 proyectos culturales en cambio en festivales igual se recibieron 226 y solo se asignó presupuesto para 54 54 festivales aquí también cabe aclarar que durante estos casi 10 años de análisis el ministerio de cultura y patrimonio ha lanzado 17 convocatorios entre los cuales hay 7,542 aspirantes y se asignó a proyectos seleccionados a 1,516 ha existido aproximadamente 17,000 millones de dólares para la en los diferentes proyectos culturales y festivales culturales ya ya bueno aquí haciéndole más enfático al análisis es donde aplicamos ya el modelo de regresión lineal en donde tenemos dos variables la primera variable dependiente viene a ser la información del valor agregado bruto por disciplina artístico cultural y la variable independiente viene a ser toda la información de las bases de datos de los fondos concursables una cosa que les quiero aclarar aquí es que las bases de datos a ver los tres subsectores que se consideraron para este análisis son las artes escénicas las artes plásticas y artes musicales porque se tomaron solo estos tres subsectores porque en la cuenta nacional actualmente del Ecuador referente no se cuenta información actualizada que nos permita hacer la relación tanto de las bases de datos como del valor agregado que se utilizó ya entonces siguiendo con la investigación los resultados que está aplicando a través del modelo de recreación lineal primero nos da a conocer que por ejemplo en artes escénicas lo que nos muestra es que una vez realizadas las pruebas de diagnóstico al modelo se comprueba estimadores significativos el modelo supone que ante un aumento en un punto porcentual de dinero de los fondos asignados al sector de artes escénicas el valor agregado bruto provincial de dicho sector aumenta en un 116 por ciento asimismo dentro de las artes musicales este valor agregado bruto aumenta en un 81.48 por ciento y lo que es referente a plásticas y visuales en un 125.50 por ciento entonces estos tres sectores hacen relación al primer análisis que ya hicimos que fue en donde es lo que más invertido entonces por ello es que una vez la relación de la información de valor agregado con los datos del fondo de fomento cultural es que podemos concluir que el modelo de regresión lineal simple calculado a partir de estas dos variables supone una correlación importante entre los montos destinados al fondo de fomento y el valor agregado bruto las tres disciplinas consideradas como estimadores positivos con alta significancia es decir que desde el fondo de fomento cultural ha existido el crecimiento de las industrias culturales por un lado y por otro lado se puede decir que en cuanto a la normativa ha ido creciendo sin embargo aún tenemos un vacío ahí puesto porque no existe desde los entes ejecutores no existe una evaluación que permita identificar el impacto que esta política pública ha tenido frente a el impacto que esta política frente a la economía nacional entonces desde el estado si se está tratando de contribuir a las industrias culturales sin embargo ha sido un poco un poco difícil tratar de que las autoridades le puedan apuntar más presupuesto a este fondo y también hay que considerar que en estos años de creación del ministerio de cultura y patrimonio hemos tenido 10 ministros de cultura y patrimonio entonces es un poco difícil es un poco difícil el interés político para la inversión dentro del sector cultural muchas gracias no sé si es que me escuchan hola hola muchísimas gracias todo clarísimo y de altísimo valor pasamos a la segunda ponencia gracias Muy buenos días de nuevo a todos y todas, bueno, ya casi tardes. La ponencia que les vamos a compartir el día de hoy tiene que ver con una propuesta o una idea que se nos ocurrió en el observatorio de cómo cuantificar si realmente aquellas personas que están asistiendo a eventos o que están invirtiendo en temas culturales realmente tienen una mayor intensidad o demuestran una mayor intensidad. A la hora de asistir a eventos. Antes de empezar, siempre me gusta aclarar qué es el observatorio porque siempre nos preguntan qué observamos, si observamos las estrellas. Nosotros, si me pueden colaborar con la siguiente, no sé si tienen para ahí un puntero, con mucho gusto les puedo pasar yo. Nosotros somos un centro de investigación dentro de la Universidad de Costa Rica, en la cual hemos trabajado en diferentes áreas. Aquí son algunos de los perfiles de los colaboradores que trabajan con nosotros en el observatorio. Y uno de los focos tiene que ver con cómo transmitir a tomadores de decisiones conceptos complicados y cómo transformar eso en métricas que realmente tengan o trasciendan más allá del escritorio o trasciendan más allá de la lectura de las cartas. Que sean un discurso entre convertidos y que realmente sea algo que genere un valor agregado. Si gusta, pasamos a la siguiente. Estos son nuestros proyectos actuales. Tenemos o hemos trabajado en una gran diversidad de temas, muchos de ellos relacionados obviamente con el concepto de cómo entender el desarrollo o cuáles son las principales avistas. Pero hemos pasado desde enfoques o planes de gestión de cuenca hasta territorios indígenas. Hemos pasado por la creación de índices con impacto cantonal, como el índice de competitividad. Estamos desarrollando métricas muy fuertes en ambiente, pero esto es una breve pincelada. Ya para entrar en los temas de fondo, quiero agradecer a Laura y a Mariela, que son las coautoras de este trabajo, que ayudaron significativamente en la elaboración de este documento que les vamos a compartir el día de hoy. Y que llamamos Estimación de la Intensidad en Asistencia a Eventos Culturales a partir de la Frecuencia y la Inversión en Cultura. Un título muy ambicioso y un título con el cual empezamos a trabajar también en la Encuesta Nacional de Cultura. En donde nos dimos a la tarea, si gusta podemos pasar a la siguiente. Nos dimos a la tarea de hacer una breve recapitulación de realmente quiénes son aquellos que podemos contabilizar que han invertido o que hacen una inversión en cultura. Entonces, tenemos un concepto de cuánto es más o menos lo que las municipalidades pueden estar destinando, que es alrededor del 3%. En menos de una quinta de la parte de las alcaldías cuenta con una oficina específicamente de cultura. Solo dos municipalidades han solicitado, por lo menos al IFAN, apoyo en temas culturales. Y el dinero está ahí, pero ¿cómo se puede gestionar o cómo se puede cuantificar? La Contraloría General de la República, a pesar de que con el índice de gestión municipal ha hecho grandes esfuerzos, todavía tiene ciertas restricciones en la métrica de cómo realmente cuantificar. Y aquí no estamos hablando de la estadística que nos mostraron en la mañana del Cicultura, sino realmente de cómo evidenciar lo que la ciudadanía o lo que los hogares realmente están invirtiendo o si es que invierten en. Se nos hablaban ahora en la mañana de temas disruptivos, de cómo realmente Netflix o Internet nos ha cambiado la forma de cómo nosotros apreciamos o valoramos, de cómo podemos tomar un tour virtual en el Museo de Louvre y trasladarnos a París y ni siquiera movernos de nuestra casa. Pero en el tema de Costa Rica, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha cuantificado? Eso es un poco lo que nosotros andamos buscando. Tenemos también proyectos de ley que están orientados al tema de la generación de los derechos de cultura. Hay todo un marco normativo que nos garantiza tanto el acceso a información como el acceso a la gestión. La reciente publicación del Sistema de Estadística Nacional del Instituto Nacional de Estadística Cicenso viene a cambiar también el paradigma de cómo debemos nosotros prepararnos en los temas de generación de información y de datos. Si gusta, pasamos. Aquí hay otros antecedentes que no voy a entrar para mencionar, porque ya han sido ampliamente abordados en horas de la mañana. Y si gusta, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos encuestas, digamos que nos están dando un alto valor agregado, pero cuál es el uso o el potencial uso que nosotros le podemos dar. Hoy queremos presentarles un caso práctico, cómo realmente podemos sistematizar a partir de un conjunto de datos o de una encuesta resultados que pueden ser interesantes y que más que arrojar soluciones, nos arrojan más interrogantes. De realmente cómo nosotros podemos cuantificar el gasto o la participación en actividades culturales en donde muchas de las que se presentan en los diferentes cantones o en los diferentes países son gratuitas, no son pagas. Hay algunas que tienen una metodología para medir los eventos, cuánto es la asistencia, pero siempre va a quedar esa subjetividad. Entonces, ¿de dónde partimos? Que es la siguiente diapositiva, por favor. Partimos de que la cultura transforma, enriquece, constituye, digamos, una identidad y una ecuación de cómo esto es creativo, de cómo a veces se excluye de los debates sobre el desarrollo, más que todo, inclusive en ámbitos locales. Sí reconocemos el esfuerzo que muchas municipalidades, digamos, pueden estar haciendo en temas culturales, pero a la hora de reflejarlo, de cuantificarlo mediante un instrumento, ahí es donde viene la riqueza de este tipo de investigaciones. Donde realmente nos empezamos a encontrar cortocircuitos en la información que a veces nos generan dudas considerables o la forma de cómo se está capturando la información y hasta dónde uno como estadístico puede llegar a concluir algo sobre un fenómeno en donde el porcentaje de la población, como vamos a ver seguidamente, que participa o que se forma o que asiste a eventos es muy, muy bajo. Y en donde la inversión que se hace para poder llevar cursos también es muy volátil. Si pasamos a la segunda, nosotros nos enfocamos en esta investigación, en varios, digamos, módulos de la encuesta principalmente, por así decirlo. Uno enfocado, digamos, a lo que es la participación de artes escénicas, lo que es el tema de si toma fotografía, se hace pintura, se hace grabado, decidimos hacer un corte en los grupos de edad de 18 a 65 años. Si bien es cierto, la encuesta le pregunta a todos los miembros del lugar en los cuales se realizó el abordaje, consideramos nada más quedarnos con aquella población en la cual pueden tener una independencia, digamos, de a dónde quieren asistir y de a dónde no, en lugar de tal vez de que los llevan los padres. Área periférica, digamos, central, esto lo entendemos como urbano-rural. Y nivel educativo, porque también queríamos ver si existían cambios significativos entre si una persona tenía algún nivel de instrucción o no. Y obviamente si la persona, digamos, también si era hombre o mujer y la zona urbana-rural. Entonces, la hipótesis que planteamos fue si a mayor inversión en cultura o mayor capacitación o formación, las personas deberían asistir con una mayor intensidad a estas actividades. Y se parte de la premisa de que el nivel educativo, el sexo y la zona de residencia tienen algo que ver. Digamos, si le digo que tienen algo que ver, porque también hay restricciones en donde se realizan ciertos eventos culturales que limitan el acceso. Entonces, siempre hay un discurso de que los eventos masivos son valles centristas y que los otros eventos no necesariamente trascienden fuera del valle central. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros no pudimos captar, que eso inclusive, más allá de estar en los residuales del modelo estadístico que aplicamos allá, son dudas considerables que nos apuntan hacia la necesidad de generar una mayor investigación o inclusive empezar a correlacionar esto con el tema de los registros administrativos. De cómo realmente nosotros podemos tener otras fuentes de información que nos ayuden a cuantificar de una mejor manera. Entonces, para esto nosotros nos dimos a la tarea de hacer una sistematización de la encuesta nacional de cultura en donde hicimos una caracterización de cada una de las variables con las cuales trabajamos, creamos índices agregados que nos permitieran identificar la intensidad en cuanto a formación o educación o inversión en cada una de las áreas con las cuales queríamos trabajar. Y con base en eso creamos un método que nos va a permitir identificar, si gusta pasamos a la siguiente, lo que es la intensidad de la asistencia, la intensidad de la participación en prácticas culturales, un índice de formación artística y el gasto. Que el gasto, digamos, es una variable que hay que tenerle mucho cuidado porque cuando a uno le preguntan en una encuesta cuánto gastó usted más o menos en un curso de cocina, no necesariamente, digamos, uno tiende a decir el monto exacto o está subjetivo, digamos, a una alta variabilidad. Además de que dentro de los registros que cuenta la encuesta, esta población a la cual estamos llegando es muy, muy pequeñita. Entonces, cuando nosotros tenemos esas restricciones a nivel de los intervalos de confianza, a nivel de los errores de muestreo, esto se nos tiende a ajustar un poquito. Entonces, para estos resultados hay que tenerle cierta lupa y cierta cautela a la hora de hacer algunas interpretaciones. Los índices, lo que quisimos hacer fue tratar de caracterizar y ubicar a las poblaciones de entre la más baja participación hasta la más alta. Entonces, todos los índices generalmente se están acomodados entre 0 a 100. Donde 100 es el valor más óptimo, digamos, de participación, es aquella persona o que nos contestó que sí asiste, que sí participa, que sí se forma, digamos que es muy alto en su actividad. Pero por el otro lado también tenemos, como variable independiente, cuántas veces asiste a eventos. Si gusta podemos pasar a la siguiente. Entonces, nos dimos a la tarea de crear un modelo que tiene ahí un montón de X y Vs. En donde lo que tratamos de estimar es la intensidad de la asistencia a través de las variables que les mencionaba, el índice de participación, la formación. Y metimos como variables, digamos, de control, por así decirlo, lo que es el tema. Si cambiaba entre zona, entre sexo y entre nivel educativo. Bueno, si gusta pasamos a la siguiente para ya entrar en resultados. Y a la siguiente, por favor. Cuando nosotros analizamos la encuesta y ustedes dicen, bueno, saquemos una frecuencia general de a qué asiste la gente, si asiste o no asiste. Digamos, hay un 76.8 y aquí me estoy refiriendo a todas las personas, digamos, que fueron entrevistadas que asisten a algo, digamos, o que asisten a eventos o a ferias. Entonces, nominemos que en la encuesta no se detalla específicamente a qué tipo de ferias. Inclusive cuando mencionamos feria de libro, nosotros en nuestro constructo se nos empieza a figurar una feria específica que se realiza. No necesariamente es esta, porque no se preguntó sobre esa feria de libro. Entonces, aquí puede ser feria de libro entendido de que en la escuela hicieron una feria de libro, en mi comunidad hicieron una feria de libro, o yo estoy entendiendo la feria de libro como yo quiera. Que eso es un poco complicado. Pero es interesante ver los porcentajes tan altos de asistencia, o por lo menos de las personas que dicen que asisten. Y estos datos ya están ajustados y son, digamos, son ponderados a nivel poblacional. Entonces, podríamos hablar de la población costarricense que asiste a eventos. Personas que asisten a, digamos, eventos de artes visuales. Digamos, en este caso, conversamos sobre grabado, escultura, digamos que fueron los más visitados, lo cual les llama mucho la atención. Si gusta, pasamos a la siguiente. Actividades como la ópera, digamos, es algo interesante identificar este tipo de información. Y es donde uno empieza a ver si realmente las personas estaban, digamos, aportando información o estaban entendiendo, digamos, ciertos eventos de cierta manera. ¿Qué pasa en la práctica? Cuando nosotros, en la siguiente, cuando nosotros empezamos a analizar ya con detalle y quitamos la generalidad, nos empezamos a encontrar datos que tal vez pueden ser un poco más consistentes con su percepción. En promedio, digamos, de las personas que realizan, digamos, algunas de las 13 prácticas culturales, digamos, hay un 14,6% con base a 100 que realizan algo. Digamos, que asisten a algunas de las 13 que se consultaron. Y el índice de formación, digamos, de la población artística, lo que representa es un 1% de la población de 18 a 65 que entrevistamos. Que creo que esto es un poco más coherente con, digamos, con algunos de los datos reales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos preguntando, o cuando se preguntó en la encuesta, ¿qué es lo más común? Con fotografía, videos, canto. Y aquí dentro del ámbito, como se formulaban las preguntas, es si usted realizó alguna actividad de fotografía. Y yo creo que todos el día de hoy tomamos una foto. ¿Verdad? Y lo publicamos dentro de nuestras redes sociales o inclusive algún video. Y si nos dan chance, con este micrófono cantamos. ¿Verdad? Entonces, el concepto de cómo realmente se obtiene una métrica es algo interesante. Prácticas menos comunes. Y, digamos, hacer circo, cuentacuentos, hacer teatro, producción de radio o cine o televisión. Si me colabora con la siguiente, por favor. En cuanto a la asistencia a actividades, de la población que nosotros, digamos, analizamos, en promedio lo que se asisten son a 10.8 eventos al año. Ustedes dirían, eso es un evento más o menos al mes, eso es mucho, eso es poco. También depende de cuál es la oferta en la cual yo pueda asistir. Hay personas que sí, digamos, se salen de la métrica. Y, por ejemplo, eso es uno de los problemas con los cuales nos enfrentamos en el análisis de esta base, que dicen haber asistido a 133 eventos. Digamos, durante un año. Entonces, es una participación muy activa y ahí el tema es, bueno, cómo analizas esa alta volatilidad. Si gusta, pasamos a la siguiente. En el índice de participación de prácticas culturales, lo que nos encontramos de las 13 actividades evaluadas, es que la mayoría de lo que hace es realizar 3 de 10. Mientras que en el índice de formación artística, que es una de las variables que más nos interesaba, es que está asociada al gasto, son 10 personas de 100, las que realizan algo. Entonces, o que realizan, digamos, al menos una actividad de formación. Lo cual aquí nos empieza a generar también el panorama de qué tanto los costarricenses estamos invirtiendo en actividades o nos estamos capacitando o le damos el peso que se mencionaba, digamos, en las sesiones anteriores. Y aquí es otro dato más interesante. Si gusta, pasamos a la siguiente. ¿Cuánto se invierte? Vean que el panorama ahí todavía es un poco más complicado. En promedio son 140 mil colones. Digamos que las personas pueden estar invirtiendo al año en actividades, en donde tenemos una disparidad de personas que nos decían que invertían mil colones al año a personas que invertían cerca de un millón 130 mil colones al año. Entonces, aquí también nos empezamos a enfrentar a un panorama asociado realmente, bueno, cuáles son los costos de los cursos a los cuales asistimos. Y cuáles son las características de esos cursos, que son aspectos interesantes de consultar o de ampliar en futuros estudios o en futuras investigaciones, de realmente caracterizar cuál es la oferta, digamos, que se están dando, quiénes son las que les están dando y cómo los están capacitando. Por ejemplo, si nosotros vamos a una municipalidad, la gran mayoría de los cursos que se dan ahí son libres y son gratuitos. Pero todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, todo el mundo participa. O, ¿verdad? ¿Cuáles son estas prácticas? Entonces, si gusta, pasamos a la siguiente para ir un poquito más rápido. Bueno, esta prueba visual, me van a creer lo que dice ahí, pero lo que nosotros estamos presentando ahí es la distribución del comportamiento de toda la población con la cual nosotros analizamos los índices de intensidad en la asistencia. Y aquí lo que me interesa es que se posicionen en la escala, los valores que están más arriba son los cercanos al valor, digamos, deseado, que es que tengan una alta participación y todo lo que está abajo es realmente la poca participación que se da. Si gusta, pasamos a la siguiente. Y si hablamos de lo que es formación artística o gasto, todavía, digamos, tiene una variabilidad casi que nula. Eso se debe, más que todo, al tema de que son muy pocos casos los que están participando, digamos, del concepto de formación. Y en cuanto al gasto, tenemos valores altamente concentrados, menos a los de 200 mil colones al año, en este tipo de actividad. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? En la siguiente diapositiva, por favor. Primero empezamos a generar unos análisis de correlación con cada uno de los índices para ver el comportamiento. Todos tienen una correlación, digamos, más o menos moderada o leve, son significativos al 5%, lo cual nos dicen, digamos, nos empiezan a pintar un escenario también ahí interesante entre si uno crece, todos los demás crecen, lo cual es obviamente, digamos, un concepto, digamos, que queríamos probar con esta parte de esta investigación. Si gusta, pasamos a la siguiente. Cuando nosotros metemos todo esto en una licuadora y el paquete estadístico nos hace ahí la magia, nosotros empezamos a probar cada uno de los modelos en función de que si agregábamos o quitábamos variables y nos sigan aportando, digamos, información estadística al modelo. ¿Qué es lo que pasa? A pesar de que tenemos un nivel de significancia sumamente bajo, que eso se debe a que las variables como tal tal vez no se nos ajustaron de la forma que queríamos al modelo, ya sea por los bajos números de participación o por el comportamiento tan volátil, digamos, en los precios, aún así todos los modelos fueron significativos en cuanto al aporte que generan cada una de las variables a la estimación de la intensidad. Si gusta, pasamos a la siguiente. La siguiente diapositiva lo que trata es un resumen estadístico que nos corrobora que cada uno de los modelos a nivel general son significativos en función del último modelo. El primer modelo que probamos es nada más con las tres variables o con los tres índices y el último modelo ya lo que tiene son los componentes de zona, de sexo, digamos, y de nivel de educación en donde sí se corroboró que existen cambios significativos entre seres urbanos, rurales, entre hombres y mujeres y entre los grupos de edad. ¿Cuál es una de las primeras, para pasar a la parte de conclusiones, una de las primeras, digamos, hallazgos? Si existe una relación, digamos, si se puede modelar, si existe un nivel de participación importante en algunos sectores, ¿qué es lo que pasa? Nos hace falta información para poder cuantificar realmente a qué es lo que están asistiendo y cómo se puede generar esa asistencia. Tenemos métricas de los registros administrativos de asistencia de eventos masivos, cómo empezar a cruzar eso y a correlacionar para realmente saber si las personas nos estaban diciendo algo por nada más no caer, digamos, en la pena de decir que no existe eventos culturales o si realmente nos estaba, digamos, informando sobre su comportamiento. Los modelos que probamos, los cuatro modelos son estadísticamente significativos y nos permite concluir sobre ese comportamiento a pesar de tener, digamos, los niveles de significancia, digamos, o los niveles del reajustado, que es una medida que nos dice qué tan bueno, qué tan malo es el modelo para predecirnos muy bajos, nos dan luces sobre por dónde podemos empezar a generar, digamos, algo interesante en este tema. Si gusta, pasamos a la siguiente y con esta termino. ¿Qué estamos valorando? Que la cultura, por lo menos de los datos que apreciamos en la encuesta, se encuentre en un segundo plano, digamos, de prioridades, no necesariamente compite con otras valoraciones o con otros comportamientos que podemos estar modelando, digamos, a partir de los datos de la encuesta. Hay una falta de información en algunos casos de cómo poder acceder a la, digamos, a la oferta cultural, a pesar, digamos, de que aquí todos podemos de alguna u otra forma informarnos de eso. Tal vez la no respuesta, y estas son hipótesis que podemos estar arrojando, la no respuesta en muchos de los casos de la ciudadanía se puede alucir al tema de desconocimiento de, o inclusive al tema de cuánto me cuesta acceder a algunos eventos que ya son, digamos, más de orden privado. Desarrollar mecanismos, digamos, para lo que son los temas de manifestación de cultura, expandir un poco lo que es el tema cultural a los hogares y, digamos, tratar de incorporar otras locales. La siguiente, con este término, creo que el modelo o el proceso que nosotros realizamos acá, más allá de, tal vez, de satisfacer nuestras necesidades como investigadores en el tema de probar un modelo robusto y que si realmente las personas que más invierten son las que más asisten, cosa que es cierta, pero en una medida, digamos, más baja de la que nosotros creíamos, lo que nos arroja es a cuestionarnos realmente cómo podemos capturar de una mejor manera fenómenos que nos ayuden a tomar políticas públicas. Si nosotros realmente podemos contar con herramientas que nos permitan identificar a dónde podemos invertir en pequeñas obras para poder garantizar que una comunidad o que una familia o que un grupo familiar pueda tener acceso a una diversidad cultural y se pueda formar y pueda valorar más allá de pasar todos los días frente al edificio metálico y tan siquiera cuestionarse qué es o por dónde nació, digamos, o cuáles son las ventajas que yo puedo tener al estar, digamos, en cierta infraestructura, yo creo que podríamos dar un paso adelante y poder cambiar el comportamiento de muchas de las poblaciones que están creciendo o que están, digamos, empujando esa pirámide poblacional a tratar de desconectarlos del teléfono y colectarlos a un ambiente más cultural y más resiliente y realmente valorar y apoyar, digamos, a las personas que se dedican a esto, que son ustedes, a los que se dedican al tema de cultura, a los que la, y perdón por la palabra, la pellejean todos los días y que tal vez no se ven reflejados en este tipo de, digamos, de análisis. Creo que el concepto que nos dejó esta investigación trasciende el tema meramente de los modelos estadísticos y más bien nos arroja más inquietudes de cómo realmente cuantificar este tipo de aporte y este tipo de inversión. Si realmente lo que yo invierto en Netflix es, me está generando un aporte o si más bien lo que yo tengo que invertir es en educar a los niños a llevarlos a horas de teatro, fomentarlos, ¿verdad? Que son otras cosas que lastimosamente y por la forma, digamos, de captura de la información no se nos prestó para poder corroborar eso. Pero aún así yo creo que da algunas luces de por dónde uno puede ir socando algunas tuercas para tratar de generar algunas líneas de política pública. Les agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien. Abrimos un periodo de cinco minutos aproximadamente para preguntas puntuales. ¿Quién desea ser las primeras? Por favor. Sí. 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 Gracias. Ay, me oigo en la mano. Ay, ya está. Buenas tardes, mi nombre es Salvatore, le agradezco los puntos que ha expuesto usted y quiero referirme a ello. Lo que veo en la exposición que se hace es un informe bastante pertinente de los asuntos que se establecen y que son necesarios, pero no veo claras las soluciones. Igualmente me refiero al expositor anterior, el señor Ernesto, hablaba de estos puntos y se habla también de la voluntad, pero la buena voluntad para que estas cosas se ejecuten y haya el verdadero apoyo que se necesita en el factor cultural y que el artista que va a promover cultura se vea beneficiado también, siempre está siendo obstruido. Siempre conocemos los conceptos denunciantes, pero nada hacemos con simplemente denunciar y conocer todo el enfoque que esto nos da si no tenemos soluciones claras y quienes tienen la labor esencial de poder poner esas vías de manera abierta a los creadores que a su vez van a fomentar economía, no se dan, o sea siempre están un poco limitadas. Entonces el factor económico no puede crecer sin darse cuenta que este artista va a promover precisamente ese cauce económico también, que no viene de golpe, pero que viene en proceso, que se va a dar, pero siempre hay un interés económico capitalista que quiere de una sola vez plantear resultados en efectivo, en dinero. Entonces me preocupa ese hecho, que se hablaba de los creadores, de la creatividad, del factor cultural que puede haberse beneficiado a través de los que promueven cultura y que esta cultura puede ser inclusive trascendente, pasar a otras fronteras, cuando se apoya literalmente y no dejarlo simplemente allí obstruido y que con un proceso de no de política sino de politiquería se detiene. Entonces no hacemos nada con plantear soluciones a 20 años plazo. Necesitamos que las soluciones se den en este momento para quienes quieren ofrecer proyectos de creación en los diferentes ámbitos del arte puedan extraer esos beneficios y la población actual sea la beneficiada, porque si no quedaría como muy idealizado el asunto. Entonces su informe es muy amplio, muy bueno y creo que puede tener muy buenas intenciones a esta, pero no deja de ser un informe. Yo lo que sugiero más o quiero ver más son las oportunidades y las soluciones que podamos tener. Entonces los que estamos ahí atrás como creadores, en el caso mío como escritor, pero posiblemente haya pintores, haya escultores y haya otros colegas que se interesan y que quieren el deseo de crecer y no existe la difusión necesaria para que estos crezcan. Se da el apoyo únicamente cuando el crédito está logrado, pero ¿qué sucede en el proceso para llegar a eso? No existe el apoyo ni el recurso. Cuando uno llega y hace una propuesta a un lugar, como en el caso mío, yo estoy haciendo unos talleres de literatura en el Museo Juan Santa María que me ha dado el espacio para poder tener un aula, se ve los recortes que existen para poder llegar hasta eso y ni siquiera hay un apoyo y no hablamos de apoyo económico porque no existe. Yo lo hago de forma adhonoring. Doy el aporte para que el ciudadano alajuelense pueda beneficiarse y el escritor emergente pueda tener los recursos para saber cómo llegar a publicar y cómo poder llegar a convertirse en lo que tanto desean. Pero cuando estos proyectos se exponen y se refiere que se necesita esto y esto para poder lograr más y esto va a traer beneficio que va a cubrir el área de la ciudad y que a su vez esto va a poder producir también un nivel cultural mayor y vamos a poder poner los escritores a que también logren recursos económicos porque esto se va a ver beneficiado. El editorial, el que imprime y el que vende en la librería del libro, entonces está produciendo económicamente también por el mismo factor cultural, pero porque no sea el apoyo necesario. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Una segunda pregunta, por favor. Creo que me dijeron dos preguntas, nada más. Gracias. Luis Ramos de Optimum Artists, el agradecimiento de las excelentes exposiciones. Don Ernesto también, por supuesto. En cuanto a lo que se refiere a la parte del arte, de las bellas artes, nosotros hemos llegado a las conclusiones, hablaba usted, perdón, de los tomadores de decisiones, de que el arte está en un segundo plano, en realidad el arte creo que está como un quinto plano, sexto plano, séptimo plano. Pero sí hemos llegado a la conclusión definitivamente, por lo menos en Costa Rica y varios países centroamericanos, que nuestros infantes, actualmente los grandes o los que vienen de camino, no han sido educados en las artes, no han sido educados en las bellas artes, en lo que es danza, teatro, pintura y todas estas signaturas de importancia. Es más, no se les toma tal importancia a las escuelas y colegios, es una materia que se gana casi por asistencia. Entonces, creemos que se debe empezar en realidad por la educación de nuestros infantes en lo que es la apreciación de las bellas artes. Solo un comentario, en realidad. Gracias. Buenas. Me interesa mucho la parte estadística. Como dijo el compañero, es importante las acciones y que se definan en hechos. Pero sí, bueno, en referéndome a la parte estadística, usted habla de cruzar datos. Existe una plataforma, por ejemplo, al principio se habló de la plataforma del Ministerio de Cultura, Sí Cultura, que bueno, muchos artistas la conocen, pero no recurren a ellos porque no tienen la difusión que tienen otros medios. Entonces, aunque se ponga una actividad ahí, llega a ser poco conocida. Pero en el caso estadístico, si se podría crear o si ya existe una plataforma, que bueno, que nosotros como entes, gestores culturales o diferentes entes culturales, hacemos una actividad, se coloque, pero de una vez se alimente con esos datos, de cuántos es la participación y todo eso, porque de cierto modo eso se logra esa visibilidad del sector económico y a la vez, bueno, en lo personal yo hago siempre la parte estadística para buscar fondos, pero una plataforma para que sea abierta en general para lo que es todo el territorio nacional. Muy buenos días, mi nombre es Angie Quiroz, vivo en Moravia. Casualmente estoy aquí con mis compañeras, que somos, pertenecemos a una asociación de cultura. Hace 10 años comenzamos ese proceso y recuerdo que una de las metas, yo llegué al lugar porque un actor cultural de mi comunidad que hace televisión y teatro me llevó y yo en ese momento, pues en realidad no sabía exactamente a qué iba. Cuando escuché en la reunión conversar a los diferentes actores, salí en realidad muy triste viendo la situación que tenían ellos desde la parte económica. La mayoría de ellos no sabían cómo cobrar su trabajo. Y recordé, eso me dice recordar unas palabras que dijo ahora don Enrique Piedras, que decía cuando un padre escucha de su hijo que dice que quiere ser actor y que quiere ser música, y lo primero que le dice, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre. En mi comunidad hay personas que son joyeros, son pintores y viven una necesidad económica extrema. Tratan en la medida de lo posible, trabajan, nos consta. Tenemos unos joyeros que hasta tienen una tienda en el IMAS, en el aeropuerto, pero no pasan de ahí. Me aprecio mucho el documento de la encuesta, pero cuando yo vengo aquí y escucho que se compara con la tributación directa, con el Banco Central y que lo que producen los actores culturales en Costa Rica representa el 2.1 del Producto Interno Bruto, ¿cómo voy a llegar yo a hablarles de ellos si a veces no tienen ni para comer? ¿Verdad? Necesitamos cambiar las prácticas culturales porque no solo está en lo que produce el actor, sino en que el público valore ese trabajo. Nosotros lo vemos cuando la gente llega a las tiendas y compra cuadros y los paga en dólares y regatea precios en sus comunidades cuando va a una feria y su actor cultural más cercano está vendiendo un cuadro no justo y no se lo quieren pagar. O sea, ¿cómo hacemos para activar la economía? Porque podemos hablar de números y de lo que representen números para el país conforme al PIB, si lo comparamos. Pero la realidad que se vive en las comunidades es diferente. Aquí yo veo datos de comparación con zonas rurales, pero yo vivo en la 29ª zona rural del país, agrícola, según el INDER. Y ahí la cultura no llega. Un desfile de bolleros de vez en cuando. La gente no viene a San José. O sea, a mí me gustaría conocer un poquito más cómo fue que se elaboró la encuesta. Porque a veces uno ya la ve, pero cuando, de acuerdo a la experiencia, no se ajusta a las realidades que yo observo en el día a día. Muchísimas gracias. Muy bien, abrimos entonces la participación de los compañeros. Tal vez la compañera que está en línea nos pueda, quiera comentar sobre las preguntas. Verónica. Quería hacer una pequeña, quería hacer una pequeña aclaración, ¿no? Bueno, esta investigación de los fondos de movimiento natural, como lo indicaba, es una política pública, ¿no? Que como vieron, ha ido evolucionando poco a poco y hasta la fecha tratado de institucionalizarse. Y a su vez, presentar cómo esta inversión ha contribuido a las industrias culturales y creativas. Sin embargo, desde Ecuador, hay lo que es el sistema integral de información cultural. Este también está amparado dentro de la ley orgánica de cultura que actualmente tenemos. Y dentro de esta ley, parte de incentivar a las industrias, gestores y actores culturales de artistas, tenemos nosotros actualmente un plan de incentivos culturales, en donde, más allá de que el Estado les ayuda con cierta inversión para proyectos culturales, nosotros tenemos actualmente los incentivos para las importaciones, con aranceles cero. También tenemos lo que es el IVA cero. Y lo que se pretende también es que desde el CIC, a través del Registro Único de Actores Culturales, que es el RUAGEL, se pretende crear nuevas políticas, que pretende sostener tanto este plan cultural para las industrias culturales, y también a su vez el Estado es quien pueda garantizar que estas industrias crezcan a través de nuevas políticas y a través de incentivos. Entonces, estas dos opciones que tenemos nosotros desde la ley orgánica de cultura, pretendemos asimismo que tanto las industrias culturales y los gestores culturales puedan contribuir a la economía nacional. Entonces, también es un compromiso no solo del Estado, sino de los actores y actores culturales, darse a conocer, y eso es lo que pretendemos desde acá, desde Cuadra. En la tarde, mi compañero José Daniel Flores, él nos va a hablar un poquito más sobre cómo está funcionando actualmente lo que es el CIC, el Sistema Integral de Información Cultural. Eso es un poquito para aclarar sobre cuáles son las alternativas que el Estado está presentando desde Ecuador. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas o comentarios. Con respecto a cómo esto puede trascender y volverse, digamos, en recomendaciones o acciones de política pública para generar el cambio y no quedarse, digamos, en un informe, que era la preocupación. Yo creo que eso pasa por mucho por cómo nosotros, como comité, y aquí me quito el sombrero y me pongo el sombrero comité organizador, le podamos llegar a los tomadores de decisiones con propuestas a partir de este simposio. Generalmente los simposios, y aquí hablo a título personal, no es algo que conversamos dentro del comité. Tienen la particularidad de que arrojan ciertas conclusiones que deben ser elevadas a los tomadores de decisiones. El que esté el Ministerio de Cultura acá, impresionado por doña Alejandra, ya te da una, por lo menos una iniciativa, digamos, de que quieren que las cosas cambien y que se quiere que evidenciar. En temas educativos yo creo que concuerdo mucho con el compañero de que a las futuras generaciones no les estamos enseñando a apreciar ciertas cosas y están apreciando otras que tal vez están dejando de relegando, digamos, a los actores culturales en cada una de nuestras comunidades. Se ve cada vez más como el evento raro, ver un delfile bolleros, o se ve más el evento raro, digamos, tener que ir a Sarchí o tener que empezar a regatear inclusive los precios de un café con ciertas características o de una obra o de, digamos, un cuadro o lo que sea. Yo creo que, digamos, el cómo nosotros estamos formando y para hacer una analogía con un tema que los que conocen conmigo siempre saben que, ayudando a partir de muchos temas, uno tiene que ver con el tema de educación vial, es similar. A los niños se les forma en la escuela para que aprendan reglas de educación vial. No cruces, no hagas esto, mira el semáforo y qué es lo que hacemos los padres. Mira, cruzame la calle rápido, ¿qué viene? Mira, crucemos en amarillo, mira, no te amarreces al cinturón. Mira, entonces destruimos en cierta parte los procesos formativos. Eso no quiere decir que el proceso formativo sea el mejor o sea el ideal o sea el que, digamos, todos queremos tener, pero también tenemos que ser conscientes que nosotros somos o formamos parte del problema. Entonces, hasta que nosotros no nos interioricemos de que realmente el que perece ir al teatro, el que perece ir a un evento cultural, el que perece ir a formarse, el que perece ir a hacer otro tipo de cosas, es lo que nos está paseando en muchas decisiones. Ese, inclusive el mismo tema de por qué a veces los costarricenses invierten tan poquito, digamos, alejemos el tema del déficit fiscal y la crisis pasa también porque no nos han enseñado a valorar cuánto realmente lo que hay que invertir en algo. Ustedes siempre, digamos, llegan a una feria del agricultor para hacer otra analogía y siempre se ponen a regatear con el vendedor. En función de cuánto es inclusive la cadena de valor que tiene, digamos, si es realmente el que sembró la papa, el que te la está vendiendo o si es un intermediario. Pero eso es algo que, digamos, que es como muy autóctono el costarricense. Empezar siempre a tratar de pagar lo menos o de no pagar para poder asistir a. Entonces, yo creo que eso es algo que en la encuesta se refleja, digamos, lo que es la poca inversión en eventos y cómo eso se tiene que mejorar. En los temas de información estadística, hay un proceso que dentro de los videos, del video que nos presentaron en la mañana, una de las colaboradoras que salía ahí, que presentando es Paolo Modeo, ella está desarrollando iniciativas desde el área estadística para empezar a entrelazar datos. Nosotros tenemos que ser conscientes que también el proceso de toma de decisiones parte por qué tan buena información nosotros tenemos para poder tomar la decisión. Y en cultura yo creo que es uno de los grandes retos empezar a cuantificar realmente con estadística y con investigación científica que nos permita tomar decisiones. Creo que el Cicultura y toda la plataforma institucional que se está generando en un par de años va a apuntar a poder nada más actualizar en un solo sitio o un evento cultural y poder llevar el registro y un montón de cosas. Creo que en los otros componentes que se mencionaron, hay esfuerzos institucionales que se deben ejercer no solo desde un ministerio, sino desde la articulación de varios ministerios, el problema del vallecentralismo, por así decirlo, nombrarlo de alguna forma, es algo sumamente complicado de medir. No todas las encuestas por los recursos, por la disponibilidad, por el tiempo, tienen la potencia para poder recoger la información con un nivel estadístico robusto a nivel rural o a nivel cantonal o a nivel de alguna otra área de medición. Y hay que jugar a veces con lo que se tiene. Entonces, a veces, el generar modelos de encuestas que fueron diseñadas con un fin específico y tratar de comprender un comportamiento rural en donde la ruralidad se tiene que entender desde otro concepto, inclusive, digamos, desde cómo las mismas comunidades se entienden. Digamos, si se interpretan, ustedes le preguntan a alguien de Pérez de León si es de San José y te va a decir que no. Aunque administrativamente esté en otro lado. Y si le preguntas a alguien de Bosa que si es de la zona sur, te va a decir que no, ellos son del sur-sur. Entonces, también es ese concepto de dónde somos y cómo nos entendemos que también hay que empezar a diseñar instrumentos estadísticos, encuestas, empezar a cuantificar de una manera diferente este tipo de problemática. Yo creo que ese es el reto que se nos avecina o que ya nos atropelló, digamos, por así decirlo en algunos momentos, en el tema de la gestión de la información y en el tema de la gestión de la información cultural. Eso es un poco como haciendo un collage, digamos, de todas las observaciones. Muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso a don José Francisco, a don Agustín. Procedemos al receso de almuerzo, para lo cual estaríamos acá a la 1 y 15. Pueden tomar el almuerzo en el anfiteatro Fidel Gamboa. También los invitamos a la exposición magistral a la 1 y 15 con Diana Cifuentes, experta en economía de la cultura y las industrias culturales y creativas. También tenemos el código QR para que puedan ver la agenda en el banner que se encuentra en el lobby del teatro. Muy buenas tardes y provecho. Nos vemos a la 1 y 15 acá en el teatro. ¿La charla va a ser acá? Sí, señor. Acá la. ¿La charla va a ser acá en el centro? ¿Y en el otro lado, no es así? No. ¡Gracias!